Ya hemos ingresado como corresponde, como tiene que ser legalmente aquí con los notarios de fe pública. Exactamente, nosotros hemos estado a la convocatoria del presidente del consejo, del concejal Francisco, donde él ha hecho la sesión de acuerdo a lo que dice nuestro reglamento del consejo municipal, lo que establece el artículo 12, claramente a tres o a más sesiones, faltas consecutivas, asume la titularidad a la sujeta. Una persona que se falte, una autoridad que se falte más de cinco sesiones no me parece que sea tema político. Más bien yo llamaría a la reflexión a todas las personas que lo único que hacen es querer, no sé, empañar la gestión del presidente del consejo. Y no es así, está haciendo el trabajo que corresponde nuestro presidente del consejo, está actuando de acuerdo a lo que dice el reglamento del consejo. Yo realmente desconozco el tema personal que él tiene. De aquí en adelante yo voy a hacer conocer al pleno en conocimiento lo que corresponde, lo que hoy día también se va a hacer juntamente con el notario. Exactamente y también como presidenta de la Comisión de Infraestructura y estamos prestos para trabajar y dar continuidad a lo que se había dejado porque se ha estado paralizado más de dos semanas. Más que todo el pedido de nuestra población y de nuestro distrito 10 era el día sábado. Queremos la agilización de nuestras planimetrías, la aprobación de las planimetrías. Entonces teníamos también la aprobación de la planimetría de la zona 16 de julio que tenemos que dar una agilización tremenda porque nuestros vecinos no pueden ser perjudicados. Exactamente, vamos a retomar los trabajos, vamos a continuar con nuestro trabajo porque nosotros somos concejales de APIE y nuestros concejales de APIE nos estamos movilizando a todo lugar y vamos a ir a todas las zonas que se corresponde a verificar y mirar más que todo las necesidades y conocer las necesidades que tiene nuestra ciudad del Alto.